Ok, ok, pues sale, vamos. Mi compañera se llama... Gaby. Un solo. Gaby, de mi casa. Un solo. ¿Y el de más a tal? Aguante. Ok, suéntenle seis, vamos a animarla. Una, dos, tres. Huele la teca, guapa. Un todo de arena, con esa tormenta. Un todo de arena. Te joló. Un panorama que te funde en salada. Cabecha, chungi. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!